Hoy es el día Tanto tiempo esperando este momento Y pensar que es para toda la vida Estaré contigo para siempre Cuando te comprometes con Carabineros Lo haces con Chile Ingresa a la Escuela de Oficiales de Carabineros del General Carlos Ibai Y contribuye con el desarrollo y crecimiento del país Postula, infórmate en www.escuelacarabineros.cl Carabineros de Chile, un amigo siempre Voy a ir al partido Espérate Va a empezar el partido Voy a buscar algo para tomar Ah, quisiera hablar por teléfono A Miami Un cortito Yo te mando los archivos por email Te lo devuelvo al tiro La portabilidad fija llegó a Punta Arenas Toda la región Sánchez y Sánchez Una empresa 100% regional Pensando en entregarle a usted lo mejor Re-Open Re-Apertura Re-Inauguración Ven a conocer New Patio Betsajur Estilo Elegancia Exclusividad New Patio Betsajur Pensado para ti O-10-932 Galería Palas Segundo nivel